Saludos amigos a este su canal prospectos Antes de comenzar con el video te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal Le des me gusta a nuestro contenido y compartas con tus amigos En el video de hoy te vamos a hablar sobre una terrible noticia en piratas Onel Cruz resulta con fractura de choque que provocó pelea versus los medias blancas El destacado parador en corto resultó lesionado del impacto que sufrió en el juego ante el equipo de Chicago Y que provocó que se vaciaran las bancas Los ánimos se calentaron en el juego entre los piratas de Pitbull y los medias blancas de Chicago De la jornada de MLB de este domingo Bancas, esto porque las bancas se vaciaron después de que Sebi Zavala chocara estrepitosamente con Onel Cruz El más perjudicado en esa asociación fue el parador en corto Puesto que sufrió una fractura que podría enviarlo a la lista de lesionado Derek Sheraton, manager de los piratas de Pitbull Informó que Onel Cruz ha presentado una fractura en el tubillo como consecuencia del choque Que se vio con el catcher de los white shots de Chicago cuando llegaba al plato de home El parador en corto se encontraba intentando anotar carrera tras una rola lenta de Kev Bryant hacia la tercera base En el video se ve como su pie parece atorarse en la grama mientras intentaba evitar el choque con Sebi Zavala Después de esta colisión entre los peloteros ciertos elementos de ambos equipos comenzaron a hacerse de palabras Lo que dio paso a que las bancas se lo haciaran y se presentara un con acto de pelea aunque no hubo golpes Al momento no se ha dado a conocer si Onel Cruz sería enviado a la lista de lesionados Pero la situación podría ameritarlo Esto sería un duro golpe al line-up de los piratas de Pitbull para la temporada de 2023 Durante la baja de la sexta entrada los piratas tenían corredores en primera y tercera asignado Cuando Kev Bryant Hayes conecta una rola por la tercera base de los medias blancas Joan Moncada tiró la bola al plato mientras Conel corría hacia el plato En el momento de detención el dominicano trató de detenerse mientras intentaba deslizarse hacia la base Y cuando Zavala bajó la bola los dos chocaron frente al plato dejando a Cruz tirado en el suelo El receptor le dijo algo a Cruz y el bateador destinado de los piratas Carlos Santana se acercó a intercambiar palabras con el catcher Lo que provocó que ambos equipos salieran de la banca y de los bullpen Sin embargo nadie fue expulsado de juego pero Onel Cruz tuvo que ser atendido fuera del campo por el cuerpo técnico de los piratas Y habrá de esperar las actualizaciones sobre su salud Baja super significativa para los piratas de Pitbull Lo mantenemos informado en un futuro Sobre las actualizaciones médicas de Onel Cruz Y cuando podremos volverlo a ver brillando en las grandes ligas ¡Gracias! ¡Gracias!